La finca Chalet La Gaviota se encuentra en Armenia, a 41 kilómetros de Santa Rosa de Cabal. Acepta animales de compañía y ofrece wifi gratuita y piscina al aire libre. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos gozan de vistas a la piscina o al jardín. Todas las habitaciones disponen de televisión con canales por cable y baño privado. El establecimiento dispone de cocina compartida. Los huéspedes podrán jugar al ping-pong en el hotel y practicar equitación en los alrededores. La finca Chalet La Gaviota se encuentra a 34 kilómetros de Pereira y a 13 kilómetros de Quimbaya. El aeropuerto internacional El Edén se halla a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com